Álvaro la verdad que es muy bueno, yo de lo que he visto me gusta mucho porque se ha preparado mucho, tiene muchísima confianza en sí mismo y yo creo que en el pad las caídas las ve muy bien. Llegamos aquí el lunes, hemos tenido dos días para preparar el campo que ha sido poco tiempo sin haberlo conocido y yo creo que ha hecho un trabajo increíble, ya te digo, en los greeners es un fenómeno y luego me gusta mucho también fuera, me dice un poco lo que quiero sentir en cada golpe antes de yo darle porque sin querer tu cabeza siempre se puede ir a pensamientos más negativos o sensaciones que igual, él al final conoce mucho a Jorge Parada, mi entrenador y lo que hace es un poco pues esas sensaciones que a mí me ayudan, yo creo que las tiene apuntadas y me las va diciendo antes de cada golpe, entonces al final pues creo que tu cabeza, tu cerebro está pensando en eso mucho, veo golpes buenos, más confianza y me encanta eso, o sea es muy calmo pero a la vez mucha confianza, o sea es una mezcla perfecta, que me gusta mucho de él. Y hay una cosa que has dicho que me llama mucho la atención y es la confianza que tiene él también en sí mismo porque eso lo traslada vosotros, a los jugadores. Sí, él sabe que es bueno, o sea él le ha jugado torneos muy buenos con diferentes jugadores o sea con Gaby López han hecho unos años increíbles, el mismo final de temporada que han hecho tres top tens y yo creo que sí, esa confianza que tiene, él sigue el programa Decade también, que confía mucho en él y yo creo que sí, que nos va a venir muy bien y sí, yo creo que es un poco eso, la confianza que él tiene que me la transmite, luego veo golpes buenos y sí, la verdad que no sé, no sé, tengo que pensar, no sé o sea, muy contenta con cómo ha ido todo